Hola queridos hermanos, un saludo muy especial y un mega giga hiper abrazo para todos ustedes, mis queridos hermanos, se les quiere y quiero agradecerles de una forma muy especial para todas las personas que están poniendo clic y que están compartiendo este video de Púlpito Digital para ayudar a otros a salir adelante y que se les sube el ánimo para arriba, para arriba queridos hermanos. Bueno hoy vamos a hablar sobre las personas que se están preparando en esta vida, porque en esta vida somos pasajeros para ir al cielo. ¿Qué hay que hacer? ¿Cómo se debe comprar este etiquete? Bueno el etiquete recordemos queridos hermanos, para nosotros los humanos es solamente va de una sola vuelta, del cielo el etiquete de una sola ida, no tiene ida y venida. Así que mis queridos hermanos en algunos aeropuertos nos piden que tenemos que tener etiquetes y vamos a viajar a otro país o al extranjero, tenemos que tener tiquete de ida y vuelta, saber que vamos a regresar. Pero aquí en este caso, sólo el que ha tenido un tiquete de ida y vuelta es Jesús, porque él fue, regresó, resucitó. Pero nos dio la gran promesa de que nosotros con nuestro comportamiento, con nuestro amor a Cristo, con nuestro amor al prójimo, con nuestro perdón, con nuestras obras, con nuestras oraciones, con nuestra fe, podemos ir ahorrando para comprar el ticket de regreso. Y ese es el día de la resurrección. Claro que hoy no es día que estemos hablando de la resurrección, pero es para decir de que nosotros también tenemos una esperanza y no podemos perder esa esperanza. Esos tiquetes mis queridos hermanos también tenemos que comprarlos cuando vamos a viajar pensando que vamos a regresar a nuestros hogares. Pero recordemos que el hogar nuestro es el cielo y allá vamos a ir todos. Usted va a ir, claro que va a ir. Yo también mis queridos hermanos y será un encuentro muy grande con Jesús. ¿Quién no quiere vivir de esa vida eterna? Bueno, todos estamos invitados, mis queridos hermanos, porque allí vamos a tener un gran encuentro con nuestros familiares que ya están gozando de esta tierra prometida. Que Dios me lo bendiga, mis queridos hermanos. Estaré orando por ti porque estamos bendecidos, encendidos, sanados y en victoria. Mucho ánimo.